¿Cuál es la diferencia entre un demócrata y un totalitario? Entre un liberal y un totalitario. El liberal sabe que la sociedad es plural y no pretende cambiar y destruir al otro sino llegar a acuerdos. El totalitario lo que quiere es destruir al que no piensa como él. Y es tremendo que desde el gobierno se vaya a decir qué es verdad y qué es mentira. Pero es que tenemos más cosas. Javier ponía antes un ejemplo que a mí me parece gravísimo. Y es esto que pretendan, porque el Tribunal Supremo les ha quitado la razón, que Hacienda pueda pegar una patada en la puerta prácticamente sin autorización judicial, como se está pretendiendo en estos momentos. Esto por supuesto es un recorte de las libertades y los derechos individuales. ¿Pero por qué sucede esto? Bueno, porque estamos ante un gobierno y yo creo que aquí pesa más la parte del señor de la coleta, que ahora lleva moño, ¿verdad? Que lo que pretende es reglamentar las costumbres privadas por un lado, limitar la pluralidad política por otro, eliminar los contrapesos del gobierno por otro y crear una sociedad completamente dependiente del gobierno. Esto aquí y en Sebastopol se llama totalitarismo. No tiene nada que ver con la democracia, lo que pasa es que se esconden en el democratismo. ¿Qué es el democratismo? Es la religión por la cual convencen a los ciudadanos que como se vota cada cuatro años, el que obtiene esa mayoría en la Cámara está legitimado para cambiar por la puerta de atrás el régimen, cambiar las costumbres privadas y hacer lo que le dé la gana y no es cierto. La democracia es otra cosa. La democracia no es el democratismo. Confunden el bien común con lo público. Revisten la arbitrariedad con el manto de la voluntad general, que es lo que están haciendo cuando precisamente están dando este tipo de argumentos. Es lo que Talmón llamaba la democracia totalitaria. Y ante esto estamos en España, lamentablemente.